Tenemos que esperar las decisiones oficiales, pero digamos que lo que se dice fuera de micrófono es que posiblemente no se reinicie el ciclo luego de Semana Santa, que haya algunas otras semanas de espera. Ayer repartimos 2.000 bolsones aproximadamente, en el día de hoy otros 2.000. Nos quedan todavía dos jornadas, miércoles y posiblemente el jueves. En total vamos a estar asistiendo 7.200 alumnos con estos bolsones. Las entregas están previstas en una primera instancia en esta semana y en una segunda entrega, una segunda instancia después del 15 de abril, de acuerdo a lo que ha dispuesto el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que queremos hablar y explicar a los padres es que no tienen que concurrir a la escuela sin que los convoquen. La escuela va a estar avisando, de acuerdo al programa de entrega que tenemos previsto, los días y los horarios en que tienen que ir los papás a tirar los bolsones.